esta es la segunda charla que vamos a hablar sobre el tema de esta época este tiempo que estamos pasando tan difícil tan complicado por este virus que está haciendo en todo el mundo como una revolución sin y no a la fuerza sino por el miedo de contagiarse por tantos muertos en especial personas mayores que fallecen por que no tienen la fuerza de cómo luchar contra este virus la falta de medicina adecuada para poder controlar o frenar toda esta peste que está contaminando el mundo y bueno lógicamente siempre uno busca culpables entonces hay quien supone que y traen ciertas muestras que estas cosas ya estaban programadas por intermedio de las potencias mundiales hay quien dice que hubo dos meses antes de que empiece toda esta peste en china que de ahí se dispersó para todo el mundo hubo una reunión de grandes empresarios y gente que domina el mundo material como por lo menos y ellos simularon mostraron está este problema que podría pasar si había un virus que pase por aquí para allá y todo el mundo se contamine y que se hace y que iban a hacer la vacuna y va a tardar por lo menos un año y bueno tal cual como dicen que lo que está pasando si las cosas son así no son así fue sólo una imaginación y justo pasó o que no hubo tampoco un congreso de ese estilo como se dice no interesa estamos en esta situación no importa quién la hizo y no importa tampoco para qué si le importa que quise digamos que se hace digamos que fue programado o no los resultados son los mismos entonces no tenemos que buscar culpables porque eso no puede provocar falta de de confianza en todo lo que nos rodea y tampoco es bueno vivir de esa forma eso también es un problema entonces tenemos que no tanto pensar quién fue el culpable sino pensar qué es lo que quisieran o qué es lo que ganan con toda esta situación aunque aparentemente es pura pérdida pero tenemos que ver algo más profundo y vamos a entender que realmente hay una ganancia y esa misma ganancia es la pérdida pero en la cabeza en la vista de los que no entienden la verdad piensan que es una ganancia cuando vemos en la torá cuando vemos en el en el cuando la torá nos cuenta la pelea que hubo entre jacobo y acob y esa su hermano entonces esa venía con 400 personas para matar a jacob y bueno y acob tuvo mucho miedo pidió tefilá rezó al creador se preparó también para la lucha al final lo que pasó es que cuando se encontró con su hermano se abrazaron se besaron se bendicieron se dieron regalos todo bien salió todo bien no hubo pelea pero fuera después la torá nos empieza a decir la descendencia de esa del hermano de jacobo es el hijo nieto al final de la parasha del todo que nos cuenta todo esto dice así estos son los reyes que reinaron la tierra de edom que es la tierra de el hermano de jacobo esar antes que reina un rey a los hijos de israel y bueno empiezan siete reyes reinó en el dom el rey que se llamaba de la mente o y su ciudad se llamaba din haba y murió y reinos después de él otro rey y así para llamar va y los tastar lo llamó te reinó y murió reino y murió hasta los siete y después viene el octavo qué está escrito también otro lado y ella no murió ahí está escrito todos estos están escritos reinó por ejemplo el rey tal y tal y después vino murió reinó otro rey murió el último que ya no dice que murió está escrito reinó después de él después del anterior que se llamaba hanan reinó y su mujer se llamaba metam él y ella ella no murió el que decir siete reyes se reinan uno tras de otro y mueren y a ninguno está nombrado el nombre de su mujer el octavo está nombrado está nombrado que reinó y no está dicho que murió y tiene mujer que se llamaba metabelo seguro el que entiende un poco de cábala sabe que esto es esta este este pedazo chiquito de torá es una base muy profunda en todo el libro del zoar son los siete mundos que construyeron y destruir fueron construidos y destruidos hasta que llega el octavo que es el mundo eterno de todas formas vemos algo interesante todos antes de morir tenían que reinar y el reino mismo los trajo a la muerte reinó y murió reino y murió nadie murió antes de reinar seguro que porque estamos hablando que son los siete reyes que reinaron antes de que reine el rey de israel que en significa el mashiach ben david el rey de david que va a dominar gobernar eternamente que es el reinado del creador los siete de antes todos reinan pero mueren y no nada más eso sino que el mismo reino les trae la muerte cuando uno tiene un reinado que depende nada más de mantenerlo a la fuerza no porque sos diferente de otros porque son más que otros sino porque tiene más fuerza que otros de un lado la fuerza esa que uno tiene es lo que te trae el dominio de otro lado esa misma fuerza es lo que te trae el exterminio porque porque todo lo que se mantiene a la fuerza significa que no es naturalmente lo que tiene que ser y siempre la naturalidad la naturalidad la natural lo que es natural vuelve a su lugar nuestros sabios dan el ejemplo a uno que tira un un bastón un palo muy alto con mucha fuerza cuánta fuerza que uno tenga al final el palo va a volver al piso la naturalidad es que el palo está en el piso uno puede tirarlo muy con mucha fuerza para arriba pero a dónde va a volver a su lugar lo mismo aquí el dominio cuando lo agarra uno que lo lo toma por la fuerza en un momento esa fuerza se termina y las cosas vuelven a su lugar por eso estos siete reyes el dominio mismo es de los que los el dominio de la forma que ellos dominaron es el mismo motivo que al final pararon de dominar y bueno se levanta un nuevo dominio que también al final se termina en el mundo y podría decir que en la persona misma hay una ambición que en lo más profundo del ser humano está más que querer el dinero y los placeres es el dominio recuerdo que así lo dice también el gran filósofo griego Aristóteles en uno de sus libros que habla de que una persona primero quiere el dinero después quiere cuando ya tiene tanto dinero que puede vivir diez vidas con ese dinero o más ya más y más y más no no le va a servir para nada pero ahí ya quiere la amistad del y después de todo quiere el dominio el dominio sí es algo que al final de todo todo el dinero y toda la fuerza que uno tiene la quiere usar para el dominio y después del dominio no hay más nada después que uno consiguió eso que puede querer más quiere mantener su dominio entonces cuál es el problema que un dominio que viene a la fuerza al final se termina si hay una ganancia en todo este terror y miedo y y lo que sea que se provoca por el interior de este virus es realmente el dominio porque en el momento que todos los países se empobrecen y la gente en particular más todavía por no poder salir al trabajo por no poder tener que usar lo poco que uno tenía o pedir préstamos y así uno se debilita mucho más eso te con eso provoca el estar dependiendo de los que te pueden ayudar quien te puede ayudar en el país y tu país mismo no es tan fuerte para poder aguantar mucho tiempo esto necesita de las potencias y así todo se convierte de vuelta en un dominio nuevo más que se estuvo perdiendo justamente por la libertad que hay por los viajes de un lugar a otro por la internet que te da todo lo que vos querés aparentemente y por las posibilidades que realmente uno puede ir a vivir a donde quiere y hacer lo que quiere en ese momento uno se hace muy que realmente esa es la democracia verdadera pero el que quiere dominar no le gusta democracia porque la democracia es justamente al revés del dominio y de la dictadura o de lo que sea de un lado entonces se busca un entonces el mundo va buscando siempre algo en el medio que no sea dictadura porque ahí la gente se pone en contra y al final eso cae seguro y que no sea realmente democracia porque realmente no quieren libertar a nadie porque nadie gana de eso cada uno gana a sí mismo pero los que dominan no ganan de la democracia entonces hace falta hacer algo en el medio que uno piense que esté libre y realmente por el miedo o por la necesidad no se da cuenta y piensa que realmente eso es normal pero se lo están provocando para que no puedan liberarse y ese es el dominio que tenemos desde siempre en este mundo cada vez de otra forma en la Torá nos cuentan de que Faraón decía que era el dios el que destruyó el templo sagrado primero Nebuchadnezar no sé cómo se dice en español también se pensaba que era el dios del mundo y hubieron muchos al Gerir se pensaba que era el dios del mundo muchos reyes de la época antes pensaban que era el dios del mundo nuestro gran sabio Rambán Moshe Benachman nos explica nadie pensaba que él creó el mundo todos saben que tuvo una madre que nació un día y antes no estaba nadie piensa que soy dios significa que yo creé el mundo todos saben que hay un creador y de eso nadie discute si hubieron algunos que pensaban que el sol era el creador porque tenían que verlo y lo que más potente uno ve con sus ojos de aquí es el sol entonces pensaban pero de todas formas si era el sol o era otra cosa no interesaba tanto hasta que lo único que sí todos sabían que hay un creador y el que era un poco más inteligente sabía que el creador es algo que está más del sol y de la luna y de todo porque también el sol no está de noche porque también el sol no tiene el dominio completo en este mundo y todas las cosas que existen nada tiene su dominio completo entonces tiene que haber un creador encima de el sol encima de la luna encima de las estrellas hubieron que creían así habían que creían así bueno nuestro padre Abraham es el que descubrió la verdad que el creador está encima de todos hoy en día justamente no nada más los judíos también los árabes que van con diferentes clases que hay pero todos van detrás del creador que creó el mundo entero y también los que creen en otras cosas más todos saben que hay padre el padre que es el creador nadie discute en esto ¿en qué están de la discusión siempre? ¿quién domina el mundo? ¿quién maneja el mundo? los reyes grandes que tenían todas las energías fuerzas de dominar todas las energías que vienen a este mundo estaban seguros que ellos eran Dios por el ser que ellos pueden dominar este mundo en esa estaba la pelea si ellos dominan el mundo el creador no nada más que creó también domina el pueblo de Israel siempre creó cree y creó en el creador que él es el que creó el mundo pero también lo domina y aunque sea que el dominio de él es diferente completamente y no es algo que se puede entender en la mente de una persona sino nada más con fe frente a los demás dominios que son lógicos y uno los ve con sus ojos y los entienden y de eso estaba siempre la discusión la diferencia es que el dominio del creador cuanto más no se entiende justamente es lo que le da la eternidad porque no hay nada que lo pueda enfrentar porque nadie lo alcanza para poder luchar contra él porque justamente ese es el dominio verdadero en cambio los demás dominios que dependen de la fuerza y dependen de motivos diferentes cuando se van los motivos se van el dominio cuando vinieron los brujos de Egipto y el creador les dio diez castigos como sabemos todos el primero que el nilus se convirtió en sangre después se les llenó la tierra de Tzfardeim de ranas y después la tercera hablan del piojo se llena la tierra del piojo y los brujos no pueden sacar esa peste ¿por qué? porque la brujería no domina en cosas tan chiquitas como un piojo como dicen nuestros sabios no dominan menos de algo que es chico como una cebada en nuestro sabio Rambán también habla de esto dicen si ellos no dominan en algo que es tan chiquito ¿cómo intentaron sacar esta peste del piojo? ¿no sabían que ellos no dominan algo tan chiquito? sí en verdad ellos dominan algo tan chiquito les cuesta y él dice yo averigué con brujos verdaderos y me dijeron que existe pero muy difícil pero es posible el tema es que el creador le sacó el dominio cuando él quiere y eso es lo que les demostró a los brujos que ellos dependen del creador también ellos sí podían antes que venga esta peste del piojo dominar algo tan chiquito y en ese momento el creador le sacó el dominio y ahí entendieron que el verdadero que domina este mundo es el creador y no ellos porque cuando quiere le saca el dominio lo mismo aquí el mundo sí está ahora pasando una época difícil por este virus y podría ser que fue programado por ciertos motivos como dijimos para poder dominar más para volver el dominio que tanto quieren pero el creador saca el dominio cuando quiere de cosas chiquitas o de lo que sea pero eso lo hace después que uno ya piensa que la va a ganar porque de esa forma es la forma que se demuestra realmente el dominio del creador si el creador vendría y dominaba este mundo sin nada que le ponga contra no se notaba que el dominio ese es el dominio verdadero porque podría haber otro dominio en tu lugar justamente cuando viene un dominio que hace todo lo peor que puede hacer y con lo más fuerza que puede hacer y con toda la plata del mundo y la fuerza del mundo y el dominio y después salen las cosas justamente al revés por lo menos ellos mismos reconocen y ven que el dominio único es el dominio del creador esto es lo que quiero aprender y enseñar según lo que estudié de la cábala en estos momentos dice nuestro sabio Rabí Moshe Haim Luchato el gran cabalista de italiano justo en Italia está pasando todo lo peor no nada más pero uno de los países rezamos para que el creador tenga piedad y aunque sea lo que sea esto pase y ya estemos detrás pero voy a leer una de las plegarias del gran cabalista dice el creador único especial y uno uno único y especial no hay nadie que pueda salvar fuera de ti porque tú sos el que se esconde y al final sos el que también salva el Dios de Israel que salva en el momento que está dicho que es un momento de sufrimiento justamente justamente mi mena de ese mismo sufrimiento se va a salvar el mundo porque el momento que las malas energías están con todas sus fuerzas y maldicen y se burlan sobre todo tu dominio como está dicho hasta cuanto todas esas malas energías van a maldecir y van a ensuciar tu nombre para siempre porque el gran ángel del dominio de la maldad se ríe y se burla sobre las iluminaciones de la bondad y del creador y no tiene miedo de ellas porque frente a cada una piensa que tiene como luchar contra ella pero de repente viene tu unidad que trae iluminación del lugar que nadie puede entender de donde viene y ellos no pueden ni sentirlo y salen de repente y en ese momento se rompen completamente y no pueden luchar contra ti no pueden dominar y hacer lo que va a pasar al final de todos estos años de que el mundo va a sufrir por tu ocultar porque no está la presencia del creador aparentemente no está descubrir descubrida y va a venir de repente sobre las malas energías y las va a romper y ahí a ello a eso realmente tenemos confianza y pedimos nuestras plegarias lo que quiero terminar diciendo es que lo principal en estos momentos es seguro cuidarlos no pensamos inteligentes o que a nosotros no nos va a pasar no importa lo que sea uno tiene que cuidarse y esas orden de la Torah cuidarse no salir de la casa es difícil seguro uno tiene que hacer lo posible para arreglarse como sea pero no salir de ninguna forma hasta que todo esto pase de otro lado más porque uno nada más uno puede enfermarse y no puede contagiar y eso es el doble de responsabilidad de otro lado no asustarse no tener miedo sino creer creer realmente en que aunque todo esto esté programado o que sea casualidad de todas formas el creador al final va a salir todo el mundo para adelante y todo va a ser para bien y si hay algunos que piensan que van a ganar de este de esta locura que está pasando estamos seguros que no va a ser así sino al revés de esto va a salir nada más bien se está demostrando que todo lo que tanto hablan de que ellos saben todo cuántos cómo fue creado el mundo todo lo que hay en el mundo ellos saben todas las todas las galaxias y ellos ya ven todo lo que hay saben todo pero cuando viene un virus que viene de un murciélago no sé de dónde o de dónde fue inventado en qué lugar no interesa ellos no tienen ni solución y después va a tardar un año les va a tardar no sé cuánto y aunque vengan de repente y la saquen porque yo estaba todo programado lo que sea de todos lados uno ve cuánto es todo cuánto la mentira no tiene como dicen la mentira no tiene patas al final todo cae y todo se demuestra sea de una forma o de otra si sea de esta forma de que realmente se demuestra que ellos no saben tanto como hablan y en verdad no saben casi nada con tanta plata y dinero que toman para hacer investigaciones y van jugando por la luna y por Marte y por Venus y por lo que sea y cuando viene un virus tan chiquito no saben ni cómo se cura eso ya es una vergüenza fe para todos y si realmente ellos saben y lo quieren decir eso es pura maldad entonces ya no se van ni a decir de todas formas lo que se demuestra aquí es que hay un creador y él domina el mundo y todo lo demás es nada más para mostrar qué débil que es el dominio de ellos y de esta forma pensamos y pedimos que pronto todo esté bien y todos esos que si tuvieron malas intenciones se arrepientan y empiecen a construir este mundo empiecen a ayudar de verdad es todo posible es todo tema de un movimiento chiquito dentro de una persona y en un momento en un segundo una persona se convierte de lo más malo a lo más bueno es nada más tema de decisión estamos seguros que todos por dentro por dentro hay una chispa de bondad que al final les va a cambiar todo eso para bien y van a volver al camino verdadero y todo va a ser para bien hay ciertos métodos también de cómo anular todas cosas malas fuera de cuidarse de no salir que la cámara habla muy claro que en momentos de peste no se sale a la calle porque el ángel de la muerte no distingue entre buenos y malos entonces uno tiene que cuidarse cuanto más puede también hay medios de cámaras también que uno puede tomamos como protección empezando que todas las mañanas cuando se levanta algo fácil lavarse las manos tirando una vez a la derecha una vez a la izquierda una vez a la derecha otra vez a la izquierda y así otra vez a la derecha y a la izquierda para que uno las malas energías se vayan de uno y hay más también también si alguno quiere pedir en particular y me conoce y tiene como llegar a mí también puede pedirme ciertos trabajos de cámaras que puede uno hacer para protección pero la verdad la verdad la verdad la protección verdadera es la fe en el creador y hacerlo como uno puede y también uno puede dar más ayudas con las cosas de cámaras que no puedo decirlas en público que uno puede hacer también para proteger más pero no es lo principal lo principal es la fe de uno y el cuidado de uno cuanto uno reza al creador y crea y tenga confianza que todo va a ser para bien se lo va a convertir todo para bien cuanto menos miedo tiene uno y más confianza en el creador es lo más también no nada más por la cábala por la Torah por la religión o por lo bueno de uno sino también los médicos dicen cuando uno menos miedo tiene más protección tiene como contra luchar contra el virus y que le puede dar a uno realmente esa seguridad y no tener miedo uno al final necesita que tenga la seguridad que el creador está con nosotros y aunque parece que se esconde él no se está escondiendo al revés de esto mismo se va a descubrir mucho más la grandeza de él y pronto llegamos llegaremos a los buenos días de la venida de Mashiach nuestros días entonces termino con que también que quiere aconsejarse y pedir cierta ayuda de cábala con trabajos que pueden hacer que lo pueda pedir pero en general es nada más para los que están sanos o que ya están enfermos tienen que hacer lo que el médico diga y eso es lo mejor y no hay nada para hacer pero para protección de un principio todavía hay medios porque en momentos esto no es bueno para nosotros usar la cábala para luchar sino nada más para proteger y bueno esperemos mejores noticias que el mundo se vea mucho mejor y la luz del creador nos ilumine en todos los caminos y la luz del creador 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 y la luz del creador